Camino hacia la bocana con luna llena. Esta inmensidad plateada golpea mis costados. Brilla en el lomo de las olas y retumba. Aparecen pálidos los recuerdos ante su imagen. Vienen los pájaros a comer de su mano y tú no puedes verlos. Mientras el misterio se guarda en una concha, llega del tumbo el rumor de su voz. Llega como una fina lluvia a mi playa desierta. Llega y solo me queda agradecer su infinita salud, su infinito amor, su infinita sabiduría, su infinita riqueza. Levantarme una taza de café es suficiente. Mantengo el alma alejada del ruido, de las pláticas banales y los placeres mundanos. Mas he seguido atentamente el camino de la ballena. Nado en el estero con una estrella de mar en mi palma. Nado siempre a favor de la corriente. Observo el mar desde la playa. Si mi amor fuera como esta inmensidad. Si tan solo mi cuerpo se alimentara de tus besos. Si tan solo con nombrarte se apagara mi sed. Llegas sonriente como la ola preferida del mar. Llegas como un trino en la rama del alba. Y soy tu siervo, tu amante, tu protector. Soy un ciego por voluntad de tu amor. Escuchas el sonido de las olas. Escuchas esa inmensidad que grita constancia. ¿Acaso oyes la paloma que canta en el palmar? Que repite como un caracol la palabra aguas. Pero no escuchas. Pero no sabes que la piedra cayó dos veces en el mismo lugar. Parado frente al alba, un viajero lleno de ilusiones se hace a la mar. Imagino, de tantos viajes, llega la sabiduría, la sensatez, la prudencia que da siempre con el acierto. Se convierte el libro en un faro para navegantes. Recorres las islas, archipiélagos en busca. Luego te quedas inmóvil y la quietud vuelve. Vuelven los años cuando fui hombre con H mayúscula. Cuando atravesé los desiertos convertido en camello. Cuando superé en la batalla mi apellido. Ahora soy un niño que brinca en un pie bajo la luna. No tengo más respuestas. Solo una cuerda de saltar en manos de niñas distraídas. Y yo intentando, tan solo intentando, saltar al centro del vacío. Pero ¿cuándo parar la carrera en busca del oro? La riqueza que te llena con un vacío de éxito. La incapacidad de enfrentar la vida. La muerte que entra por la puerta como una reina y se ríe de tu oro. Y la riqueza espiritual. Y disfrutar de un amanecer, de una canción o caminar descalzo sobre la playa. ¿Dónde quedó entonces la sabiduría de los años, la humildad, todo lo vivido? Escucho en la hamaca el canto de las gaviotas. Escucho el canto de las sirenas amarrado a mi silla y transcribo. Estoy echando raíces cual mangle en esta orilla salitrosa. Flota la rosa del mar en medio de la corriente. Se mantiene abierta con sus pétalos azules. Anclada muy adentro en mis pupilas, sigo aferrado al talle de su cintura. Viviendo en esta orilla de sus muslos, amándola con todas sus espinas. Por eso construí la casa cerca de la bocana. Por eso ella es la metáfora de mis días. No tengo dudas. No tengo miedo. Cuidé mi cuerpo y mi alma. Amé como una maestra de mis carnes. Viajé hasta llegar al corazón de los árboles. Y soy feliz. Y tengo sueños. Y estoy agradecido con mi diosa. Estad en Diario TV Multimedia. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación, Boga TV. Estad en Diario TV Multimedia. Estad en Diario TV Multimedia. Estad en Diario TV Multimedia. Bueno, vamos a platicar un poquito más acerca de eso más adelante, que fue una euforia y bueno, también hubieron cosas y aspectos malos que solamente creo que se viven aquí en México. Así que muchas personas yo sé que ya tuvieron la oportunidad de ir, se anticiparon con sus boletos, fueron semanas antes. Yo les había comentado que por lo general a mí, pues eso me agobia un poco de como que están entre mucha gente y así, no, ni siquiera yo creo que disfrutas o haces mucha cola, en fin. Así que vamos a platicar de eso. Vamos a platicar de eso. Todos los buenos deseos y sobre todo mucho cariño a una mami que estuvo pues muy feliz de tener la compañía de sus seres más amados, amigas, quienes también estuvieron muy contentas en este baby shower tan bonito. La verdad es que cuando uno se convierte en mamá por primera vez y tenemos ese baby shower, pues la verdad son momentos muy bonitos, inigualables y sobre todo inolvidables. Así es que en esta ocasión queremos enviarle un fuerte abrazo y muchos besos porque Renato está a punto de llegar. Así es que entre regalos, abrazos y muchas felicitaciones, amor y consejos. La futura mami Claudio Altamirano con mucha emoción festejó su baby shower con personas muy allegadas. Para presumir esa hermosa pancita de tan solo siete meses en un ambiente rodeado de mucha alegría que pronto conocerán a ese angelito José Renato. Y además degustaron de deliciosos bocadillos, platillos, postres, juegos. Los juegos estuvieron bastante a menos donde todas participaron y estuvieron pues llenas de muchísima alegría. Disfrutaron de esta celebración donde las muestras de cariño no podían faltar, pero sobre todo las fotos del recuerdo donde presumimos aquí por ejemplo. Y las que fueron pues obviamente colgadas en las redes sociales. Muchísimas felicidades por ese momento que es. Estuvimos en una piñata muy divertida en una temática de Argentina y todo con el tema del fútbol. Así que muchísimas felicidades para Sergio, quien estuvo muy emocionado con esta celebración y de poder compartir pues estos momentos tan especiales con sus compañeritos y amigos. Obviamente no podía faltar pues jugar fútbol con todos sus amigos, con su equipo favorito que fue Argentina. Y fue así como festejó sus seis años de vida el pequeño Sergio Aguilar en un conocido lugar. Donde le acompañaron familiares, amistades para entregarle regalitos, pero sobre todo llenarlo de muchísimo cariño. Así que toda esta fiesta se pintó de celeste y blanco con su temática favorito. El ambiente estuvo de lo mejor ya que todos disfrutaron de bocadillos, postres, aguas frescas, pero sobre todo una excelente atención. Los papis fueron también unos excelentes anfitriones quienes estuvieron muy al pendiente de los invitados de principio a fin. Y creo que valió muchísimo la pena porque el pequeño Sergio estuvo pues muy contento y emocionado de recibir a sus amigos, de poder pues ver un sueño más hecho realidad con su temática favorito. Muchísimas felicidades para los papis quienes yo creo que con esa sonrisa y esa alegría se llevaron la tarde llena de fiesta. Muchas felicidades. Oigan, también queremos felicitar porque se llevó a cabo la presentación de la Plaza Pacal. Una plaza que verdaderamente estará increíble, donde estarán pues formando parte varias empresas y sobre todo negocios en esta Plaza Pacal. Con un desayuno empresarial fue como se llevó a cabo esta presentación que ha sido inspirada en la modernidad, en la elegancia y seguridad, en los más altos estándares constructivos. Quiero comentarles que Plaza Pacal será un centro comercial ubicado pues en el corazón de Tuxula Gutiérrez, en la zona dorada, en uno de los más concurridos de esta ciudad. Y el inmueble se ubica en medio de la vía de los castillos que conecta el libramiento sur con el boulevard Belisario Domínguez. Entonces, nos deja mucho que desear la verdad pues esta plaza porque sabemos que en la presentación pues sí, verdaderamente se vio esa elegancia, esa modernidad con la que va a contar, con lo que se espera y sobre todo el acceso súper fácil y accesible. Sabemos que les va a ir súper bien, así que muchísimas felicidades para esta Plaza Pacal y esta presentación que tuvieron, que ha sido todo un éxito y al concluirlo no dudamos que también lo será. Y cerramos con broche de oro con una despedida de solteras. La verdad es que todos los momentos son bastante emocionantes, la despedida de soltera tiene su magia y en esta ocasión queremos enviarle toda la buena vibra ya que está a punto de irse al altar con su novio y ahora esposo, el futuro esposo. Así es que muestras de cariño, consejos, buenos deseos, pues fue lo que sobraba en esa tarde tan bonita para Karen Espinosa en su despedida de soltera que realizó en un conocido lugar donde se la pasó increíble jugando con las invitadas, con todas las dinámicas que se llevaron a cabo con Mai Brindis que también muchos la conocemos y ella es excelente en hacer reír y que todo el mundo se lleve momentos muy bonitos de esta tarde para darle un toque muy especial a la fiesta. Deliciosos platillos y bocadillos, se disfrutó de este día tan especial, además que aprovecharon para tomarse fotografías con la futura novia, quien se encuentra muy emocionada porque el 8 de septiembre se unirá en matrimonio con Edgar Pozo. Fue una relación inolvidable para Karen, quien bailó, cantó, brindó y estuvo muy emocionada por este día tan especial y que porque pronto, pronto, pronto ya estará pues obviamente al lado de su esposo Edgar Pozo. Les deseamos todo lo mejor en esta etapa tan bonita y sobre todo porque ya están también a nada de festejar pues la noche de bodas. ¡Felicidades Karen! Y bueno, oigan, estos fueron solamente cuatro eventos pero de verdad que tenemos muchos más. Muchas gracias por compartirnos esos momentos tan especiales. Les recuerdo pueden visitarnos a través de www.diariodechiapas.com en la sección de Boga TV pues tenemos una galería bastante extensa de todos los eventos a los que ustedes nos invitan. Iremos a una breve pausa, enseguida regresamos para platicar un poco acerca de este estreno de Barbie y de toda la euforia que ha generado. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. En el diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el diario de Chiapas. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en The Charla Convero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12.30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. Diario de Chiapas Media Group Y bueno, ya estamos de vuelta. Y oigan, el día de ayer se llevó a cabo este estreno que muchos estábamos ansiosos porque ya llegara. Y también he visto muy buenos comentarios de la película. No la he visto, la vamos a ver muy próximamente. Pero ayer estuvo llenísimo y todo se pintó de color de rosa. La verdad es que también hubieron momentos que creo que fueron bastante de controversia. La euforia de Barbie no ha parado y de hecho se incrementó mucho más desde que la película llegó por fin el día de ayer a la Sala Cinematográfica de México. Lo que estamos viendo en pantalla fue sin duda el hecho de que entre filas, caos, peleas, por los vasos agotados, así fue como el estreno de Barbie, como se estrenó Barbie en los cines mexicanos. La verdad es que muchísimos hubieron molestias por este hecho ya que optaron por no venderlos en algunos cines y simplemente los guardaban, no sabemos para qué, pero los guardaban y no los vendían. Entonces, ante la espera de estreno de esta película de Barbie, los fans de la muñeca hicieron filas de varias horas en Dulcería antes de entrar a las salas de cine para atesorar este recuerdo del filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling con los vasos coleccionables y palomeras que lanzaron las cadenas como edición especial. Sin embargo, no todo fue ordenado ya que en redes sociales se publicaron varios videos con denuncias, caos y peleas que incluso llegaron a los golpes y obviamente con el afán de conseguir uno de esos ejemplares. A los pocos minutos ya habían carteles que avisaban que ya estaban agotados y que incluso para quienes llegaron después de la madrugada también ya estaban agotados. Sin embargo, para otros, el asistir, ahí estamos viendo en pantalla que todos estaban de rosa, fue algo de rosa, fue algo bastante bonito, se incrementó mucho más pues esta euforia ya que el día de ayer se estrenó y no cabe duda que amigas, familiares, parejas, niños y niñas pues comenzaron a llegar bastante puntuales desde las 11 de la mañana, además que ya estamos de vacaciones, a diversas plazas comerciales y cines para ver pues esta película más esperada del año, la cinta dirigida por Greta Gerwin y algunos fanáticos vestidos de rosa y otros tantos caracterizados como los personajes de Barbie y Ken se mostraron felices por estar listos y ser los primeros de ver esta película que se espera muchísimo. La verdad es que leí un poquito acerca pues de la vida de la actriz, que la verdad habla muchísimo de ella, muchos decían que solamente era una cara bonita y la verdad es que no haya trabajado desde los 15 años ayudando pues a sus papás y después le ha costado poco a poco subir hasta donde está y que hoy por hoy pues bueno yo creo que es una de las mejores pagadas en Hollywood y esta película que también pues ella se ha notado bastante sencilla en acercarse a todos los fans cuando estuvo aquí en México, se ha notado pues con los pies en la tierra que creo que es lo indispensable, así es que muchas felicidades por este estreno y sobre todo aquellos que tuvieron la oportunidad de verla y los comentarios tan buenos y positivos que ha tenido. Si ya la vieron, no digan de qué se trata porque la vamos a ver muy próximamente. Y también esa euforia pues ha llegado a nuestra capital tuxtleca porque entre el pozol, entre los tacos, todo color de rosa, así que vamos a ver pues este video que tenemos para ustedes, esta cápsula de mi compañera Carla y que ella estuvo platicando acerca del pozol rosa. Veamos. No me lo van a creer, pero es que ya se los decía, la creatividad de los chiapanecos ha superado expectativas con el estreno de la película Barbie. Ya les he traído varios reportes de todo lo que hemos probado de color rosa y en esta ocasión no podía faltar la bebida de los dioses y la bebida de Barbie. ¡Gracias! 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 Por si no fueran suficientes productos los que hemos visto llenarse de rosa a causa de la euforia de la película de Barbie que acaba de estrenar, ahora una de las bebidas tradicionales más importantes de Chiapas se tiña de rosa para convertirse en el pozol de Barbie. El pozol rosa surgió de acuerdo a la tendencia, ya ve que ahorita todo es moda y entonces se le ocurrió a mis patrones. Va con la tendencia acerca de Barbie, entonces surgió esa idea de ser el pozolito rosa y pues mucha gente lo está pidiendo, está basada en el pozolito blanco y se le pone el color rosa. Sorpresa, emoción y curiosidad son algunas de las reacciones que han tenido propios y extraños por este peculiar color del pozol que sin duda ha superado las expectativas. Hay mucha gente que se admira, dice qué onda con el pozol rosa, ¿no? Hay quienes que le entra la curiosidad de probar el pozol rosa. Pues no tiene nada de otro sabor, simplemente es el colorcito y pues se ve bonito. Este pozol rosa estará en todas las sucursales de esta conocida taquería en Tuxtla hasta el próximo 31 de julio y lo puedes pedir con azúcar o sin azúcar para disfrutar y resaltar su sabor. Así que la próxima vez que quieras refrescarte con la bebida de los dioses, aprovecha para probar este pozol rosa. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Sin duda la euforia está en todos lados con esa temática de Barbie. Me voy a despedir de ustedes agradeciéndoles una vez más por estar con nosotros. Les recuerdo que el día de hoy también está mi compañero Efraín Meneses con Chiapas al Sierra a partir de las 7 para que ya terminemos la semana con lo mejor de las noticias nacionales e internacionales. Me despido de ustedes, pasen un excelente fin de semana. Soy su amiga María Fernanda Vázquez y nos estamos viendo hasta el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!